Esto es una vaina a la roca, de Miguel Sofoque y el monedero, ¿sabes que lo ves? Me gustan las mujeres bacanas y que tengan cuarto, que en la discoteca se muevan como el algaldo Me gustan las mujeres bacanas y que tengan cuarto, que en la discoteca se muevan como el algaldo Tú no vas a bailar, tú no vas a bailar, tú no vas a bailar, tú no vas bailar, tú no vas bailar Cuando tú llegaste te moviste y tú bailaste, échatte para acá si tú quieres desagadarte Echate pa'ca si tu quieres desagatarte No te pongas gusta si conmigo tu mangate No te pongas gusta, no te pongas gusta, no te pongas gusta No te pongas gusta si conmigo tu mangate Menor, quiero ver como tu lo mueve bacano Entonces vamos involucrarnos Parejo donde quieres como un maldito gusano Si tu mueve los dentes yo muevo la mano Si tu mueve los dentes yo muevo la mano Me gustan las mujeres bacanas y que tengan cuarto Me gustan las mujeres bacán y que tengan cuarto Me gustan las mujeres bacán y que tengan cuarto Que las discotecas se muevan como al algarto Me gustan las mujeres bacán y que tengan cuarto Me gustan las mujeres bacán y que tengan cuarto Me gustan las mujeres bacán y que tengan cuarto Que las discotecas se muevan como al algarto Tú no va a bailar, tú no, tú no va a bailar Tú no, tú no va a bailar, tú no, tú no va a bailar Tú no, tú no va a bailar Porque cuarto mujeres lo que tenemos de más Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no va a bailar Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no va a bailar Oye que bacano, wikiromo pa' desacatano, batano, batano, batano Con el 05 tú sabes metiendo mano, te metiendo mano, te metiendo mano Muévete mami chula, muévete como es, pa' que no hable de ti a lo que se pueda ver Ya tú le llegaste, ya yo le llegué, el manadero y el sucoque Llegale que lo que, llegale que lo que, llegale que lo que, llegale que lo que Me gustan las mujeres bacanas y que tengan cuarto, me gustan las mujeres bacanas y que tengan cuarto Me gustan las mujeres bacanas y que tengan cuarto, que en la discoteca se muevan como el galto Me gustan las mujeres bacanas y que tengan cuarto, que en la discoteca se muevan como el galto Tú no vas a bailar, tú no, tú no vas a bailar, tú no, tú no vas a bailar, tú no vas a bailar Toque cuarto mujeres lo que tenemos de más Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no vas a bailar, tú no, tú no, tú no, tú no vas a bailar Tú no baila la roca, loca de vaquero Llamé que está aquí en la casa El Dani La carta musical Moisés, la victoria Los furias ciegas ¿Sabe que lo que? La carta musical La carta musical La carta musical Field 놀�ior Especcionada Saldo ¿Cde facto? Gracias.